Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Triana y esto es The Nomad Club, el lugar donde vas a poder encontrar todos los tips de viajes e información para poder organizar ese viaje que tanto deseas. En el video de hoy les voy a contar las cosas que compramos antes del viaje, antes de venir a Europa. Cosas random, cosas que dijimos, esto lo podemos precisar, así que les voy a mostrar. Antes de viajar nos compramos las mochilas. Mi novio se compró una Eagle Creek de 70 litros y yo una Osprey Fairview de 55 litros. Pero eso les voy a hacer una reseña aparte, una review de cada una, porque además también compramos durante el viaje una valija de Amazon que también nos fue recontraútil. Pero bueno, eso les voy a hacer una reseña aparte porque la merecen y porque es mucho para explicar. Las cosas chiquitas que compramos. Por ejemplo, lo primero fueron los packing cubes. Compramos dos sets, uno para cada uno. Hay gente que está a favor de los packing cubes, hay gente que dice que son inútiles. No sé, a nosotros nos parece súper práctico y además nos ayuda a tener la ropa organizada. Al principio nos movíamos mucho más rápido. Estábamos un par de semanas en cada lugar, pero ahora estamos ya un mes capaz en cada lugar. Y bueno, en realidad para los primeros meses fue súper útil y mismo ahora no necesitamos sacar todo el equipaje. Y los lugares cuando estás dos o tres días, lugares que te vas de algún paseo o algo, son re útiles. Entonces te trae uno de estos, dos grandes, una bolsa y dos chiquitos. Si quieren después les hago un video sobre las cosas que entran en un packing cube porque está buena y además hay gente que organiza la ropa toda doblada, otras hacen rollitos, los rollitos son muy útiles para camisas, esas cosas, o vestidos. Pero entra pila, entra un montón, un montón de ropa y son súper útiles y los vamos a seguir usando con mucha cariño. Después, compramos los estuches para viaje de estos que tienen lo permitido como para viajar en avión, que creo que son 6 mililitros o algo así. Y bueno, a nosotros también, esto se nos hizo súper útil, son carrillón, big proof, o sea que no pierden. Y esto que no tenía idea que hacer. Pero bueno, para el shampoo, o sea, nosotros cuando aquí estén este tenemos shampoo, pero sobre todo para cuando haces un viaje medio corto o algo, si no tenemos un shampoo grande. Pero si no, por ejemplo, para el protector solar, no sé, cosas que te pueden hacer falta y que está bueno poder tenerlo en estos paquetitos chicos y que te ahorran pila de espacio. Si no te vas por mucho tiempo, llévate uno de estos. A nosotros que viajamos por pila de tiempo también nos sirve, pero es ideal para viajes más cortos también, sí. Balanza. Nosotros no nos tomamos mucho a los aviones, pero necesitábamos tenerlo para poder empezar el equipaje. Compramos esta balancita que la verdad no la saltamos más. Ahora viajamos con dos mochilas, una valija y unas mochilitas chiquitas. O sea, en realidad mi mochila, la Fairview, tiene una mochilita chica acoplada que se puede sacar. Entonces también viajamos con esa. Pero está buena para poder sacarle el peso antes de ir a un aeropuerto. Estuche para el maquillaje. Yo soy muy básica. No uso, como ven, no uso maquillaje durante el día. Lo uso solamente para salir. Así que tengo, tiene este espacio acá, compartimento. Y acá, donde tengo alguna paletita, pinceles y alguna otra cosa más. Pero, nada, si son de viajar con mucho maquillaje, comprense uno más grande. Pero, si no, si son minimalistas como yo en ese sentido, les va a servir pila. Otra cosa con la que viajamos, y esto capaz que les parece un poco raro, pero bueno, fue súper útil. Sobre todo para las camisas. Es una mini plancha. Esta mini plancha, no pesa mucho, capaz que pesara medio kilo, no, un poco menos de medio kilo, no sé. Nada. No fue súper útil. Y es práctica, no ocupa mucho espacio. Tienen una bolsita. Y la verdad que para las camisas o vestidos que se arruben o cosas así. Perfecto. Cable. Compramos un cable de estos, de cuerda. Es como un cordón, en realidad. Para los teléfonos y demás. Esto los llevamos siempre en la mochila. Esto lo que tiene es que, esta partecita acá, como le pasa a los cables comunes, estos no se rompen. Entonces, está, tienen como una larga duración. Y lo usamos siempre, lo llevamos en la mochila por si alguna vez nos falta algo. También lo llevamos con un power bank, para siempre tener donde cargar. Y un estuche de cables. Para no tenerlos todos perdidos por ahí. Para tener, acá tenemos los, tenemos los pendrives, lonita hasta acá para limpiar. Nada. Súper práctico. Lo que puedan siempre ahorrar despacio y tenerlo organizado es mejor. O sea, en realidad cuando viajas por un tiempo largo, el mayor problema es la organización, de tener todo ordenado, de que no sea un lío. Y además, cuanto más ordenada tenés las cosas, mejor podés distribuir el peso en la mochila. Entonces, podés calcular mejor y eso después en el peso, en tu cuerpo y todo repercute. Así que, tenganlo organizado. Esas son algunas de las cosas que compramos. Les voy a dejar en la descripción el link de Amazon, porque compramos todo por Amazon. A un precio súper barato. Les voy a dejar el link de todo, de todos los artículos, para que puedan ir y comprarlos ustedes si les interesa. Y bueno, no se olviden de suscribirse y de dejarme comentarios. Si les gustó este video, qué quieren ver, qué quieren, qué quieren profundizar. Si hay algún tema que quieren que hable, si hay algo que les interesa, lo que sea. Dejarme un saludo, lo que se les ocurra. Lo dejan en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chau.